¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? De lograr una victoria La victoria inmensa de tu recompensa Y recorrer la inmensidad junto a ti ¿Sabes de qué tengo ganas? De correr por las praderas De amar el verano, suave de tus manos Y recorrer la inmensidad junto a ti ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? De lograr al fin la gloria De vivir en tu memoria ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? De lograr al fin la gloria De vivir en tu memoria ¿Sabes de qué tengo ganas? De lograr una victoria La victoria inmensa de tu recompensa Y recorrer la inmensidad junto a ti ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? De lograr al fin la gloria De vivir en tu memoria ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? De lograr al fin la gloria De vivir en tu memoria ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? Cuando yo vengo de trabajar Desde el campo a la ciudad Yo voy contento porque sé que hablar Alguien que seguro me ha de esperar Yo iré por ti a la ciudad Yo te iré a buscar a la ciudad En la ciudad yo me siento feliz Porque contigo he de salir Porque la noche no sabe llevar Sin darnos cuenta a madrugar Yo iré por ti a la ciudad Yo te iré a buscar a la ciudad ¡Sharla la la ! ¡Sharla la la ! ¡Sharla la la ! Y cuando vuelvo a trabajar Cuento las horas que han de faltar Para verme de nuevo con la necesidad De encontrarme contigo en la ciudad Yo iré por ti a la ciudad Yo te iré a buscar a la ciudad Yo iré por ti a la ciudad Yo iré a buscar a la ciudad Yo tengo un amigo que siempre anda con su guitarra Toca en los boliches tan solo por un café En cada lugar que entras se ríen de él Te loco, te loco, esto es lo que canta La 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 cha cha la 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 cha cha la 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 cha cha la 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 cha cha la Y en las noches de frío se duermen las tazas Mirando las tazas para poder soñar Sueña que el día de mañana debe ser importante El loco Juan, el loco Juan, esto es lo que canta La 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 cha cha la 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 cha cha la 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 cha cha la 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 cha cha la 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 cha cha la Un amanecer No vi llorar Dijo no sé qué Hablaba de las cosas ya sin ti Yo tengo un amigo que siempre anda con su guitarra Toca en los boliches tan solo por un café En cada lugar que entras se ríen de él Te loco Juan, te loco Juan, esto es lo que canta La 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 cha cha la 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 cha cha la 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 cha cha la 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 calle está desierta, yo voy solo caminando Buscando algún amigo que quiera charlar conmigo Estoy muy solo en la ciudad No tengo donde ir Ni lugar donde dormir Tengo que caminar El boliche de la esquina Hoy ha cerrado las puertas Seguiremos caminando Por estas calles desiertas Estoy muy solo en la ciudad No tengo donde ir Ni lugar donde dormir No hay que caminar Hoy que el hombre quedó solo Encerrado en su ambición Busca un amigo Quiero ser fuerte y olvidarme Que estoy solo entre la gente de este mundo Estoy muy solo en la ciudad No tengo donde ir Ni lugar donde dormir Tendré que caminar No trabajar donde dormir No trabajar donde dormir La ladera La, 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 la... Cómo se divierte la gente, la gente, la gente Cómo se divierte la gente, la gente, la gente Será tal vez el sol, ahora va a renacer sobre mi gran ciudad Será tal vez que tú has vuelto con tu amor, cantando esta canción Cómo se divierte la gente, la gente, la gente Cómo se divierte la gente, la gente, la gente Será tal vez que el sol, ha vuelto a renacer sobre mi gran ciudad Será tal vez que tú has vuelto con tu amor, cantando esta canción Será tal vez que el sol, ha vuelto a renacer sobre mi gran ciudad Será tal vez que tú has vuelto con tu amor, cantando esta canción Cómo se divierte la gente, la gente, la gente Cómo se divierte la gente, la gente, la gente Cómo se divierte la gente